¡Los sabemos todos! ¡Un bonito éxito! ¡Queremos que nos ayuden a cantar y se escuche ese grito de la gente de Bajo Bordo! ¡Oye, oye, oye! ¡Las palmias, las palmias, las palmias! ¡Decid, nuda, chulino! ¡Criate el audio de Vidal! ¡Vivir! ¡No te hagas edición! ¡Los con pistola! ¡Mario Liga! ¡Criate! 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 ¡Cómo me miras! ¡Y poco de poco me dispara! ¡Eso el veneno que no es genial! ¡A ver, recalcabas! ¡Y fue el momento de tu vida! ¡Arribiense! ¡La verdad no voy a dejar! ¡Ya no quiero nada! ¡Y como vos no perdiste en mi mamá! ¡Porque se llegó el momento de que se pasa! ¡Los con piedras! ¡Eso el veneno que no es genial! ¡Y ya no puedo soportar! ¡La llevo alguien a mi vida! ¡Y ya me pude las heridas! ¡Y que ya se logre olvidar! ¡Como tú las cosas! ¡Yo que pensaba que me dais! ¡Y gritaba para siempre! ¡Eso la maricosa! Yo saco los poderos, piensan la cabeza para mí Es como la cosa, es como la cosa Y quiero comentar el tiempo que lucía en mi jugué Sinceramente traeré con la intención Porque ya puedo estallar, y ya no puedo soportar Y ya llevo aquí en la mi vida Suégueme por la eternidad Y que ya se la voy a olvidar Y que sí, y que sí, y que sí, la llegada de la canción para los muchachos ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Perdón, la herida! Ahora los chamos del sonido ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Renas a ti, Renas a ti, no sé! ¡No, no, 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 no ¡Perdón, la herida! ¡No, no, 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 no! ¡Este que dejé de estar y cumpliendo el tiempo! Perdóname, es que me mata la curiosidad Yo necesito saber, dónde están todas puertas en el tránsito Yo aquí me voy, yo sigo siendo siempre igual Yo necesito saber, dónde están todas puertas en el tránsito Seguimos, seguimos, seguimos poniendo, seguimos poniendo Para que cambien de alguien los verdaderos A ver si hay diablitas esta noche La diabra, la diabra Para los grandes amigos, Víctor y Andrea Gracias Arriba Para los gallitos, torres Gracias Chomo Para vos, Vélez A vos de los sentimientos, un día a fuego lento con amor Y me enfrenté a la competencia, olvidando su violencia Y fue mi error Fue complejo de que conté, llevando este derroche de mal a peor Y antes de dar una carrusa, me llevan que es tan astuta Y así, que se aprovecha la patria y ahora que no voy Eso Y me danse el quema ropa y ella me dejó